Gracias. La expulsión de los jesuitas y la desamortización de sus vienes. Siguiente. Listo. Leslie. En 1762 fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla que más tarde presidió. En 1763 pasó a ser miembro de la Real Academia Española y en 1664 tuvo la presidencia de la Real Academia de la Historia. Puesto que desempeñó hasta 1791 y retomaría en sus últimos días. Entre sus logros como ministro de Hacienda figuran el haber establecido subsidios para las zonas agrícolas más desfavorecidas. El conseguir liberar el comercio y la agricultura de los impuestos que impedían su crecimiento y el decreto de libre circulación de los cereales. Todos estos trabajos le valieron su inserción en la Real Academia de la Historia en 1748. En la Facultad de Medicina recomendó la creación de un anfiteatro anatómico provisto de instrumentos, libros y modelos de un jardín botánico y de un museo de cine. Propuso también que los estudiantes de anatomía estudiaran anatomía completa de Martín Martínez, además del compendido de Lorenz. En 1747, disertaciones históricas del orden y caballería de los templarios. En 1750, bosquejo de política económica española. Y también ese mismo año, reflexiones sobre la jurisprudencia española. En 1752, discurso de la regalía del depotroneto. En 1762, reflexiones sobre el comercio español a indias. En 1765, tratado de la regalía de amortización. Y en 1767, dictamen fiscal de la exclusión de los jesuitas de España. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias. Como hemos visto con este personaje que nos presentaron las compañeras, está enmarcado en la corte el primer rey español que hacía parte del movimiento de la ilustración. Por eso se habla que todavía estuvo en parte el despotismo. Es decir, queremos gobernar con las ideas de la ilustración, pero seremos impositores. De esa manera, vemos estos aspectos. Pero vemos que este hombre, como ministro de Hacienda del gobierno, instaura unos cambios. Unos cambios que afectan a España, pero que afectan también sus colonias. Porque en ese momento España tenía las colonias aquí en América. Y todas ellas reciben esas reformas. Es cuando empezamos a ver entonces todos estos cambios. Incluido la expulsión de los jesuitas allá de España. Ellos son en parte, en represaria, ellos impulsan las revoluciones americanas. Es decir, la emancipación se da a partir de estas causas que están surgiendo allí en España. Entonces, este hombre es bastante importante en esos procesos revolucionarios que se están dando. Muy bien, ¿quién más está listo de los que están allí en clase? ¿Quién falta? Falta Rondón. Falta Dilan. Leal. García. Castro. Botello. ¿Cuánto de qué, profesor? Botello. Botello se puso la vez pasada, perdón. Bueno, los demás no se conectaron, así que quedarían sin exposición. Porque la última fecha era hoy. Recordarles, entonces, para quienes no se han conectado, pueden hacer el cargue del archivo de la presentación. Les calificaremos, obviamente, ya no sobre 100, sino sobre la nota del básico. Pero no tendrán la nota de sustentación. Así que tengan presente eso. Los que hicieron las exposiciones hoy tengan también presente una observación general que se puede percibir en la mayoría. Es que a la hora de leer algunas palabras, las están cambiando. La palabra dice, o lo que está allí escrito, lo que ustedes mismos escribieron es algo muy diferente a lo que están leyendo. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque eso cambia el sentido de la frase, el sentido de la exposición que están haciendo. Elías, no sé si tengas algo para decirle a estos del ejercicio que hemos tenido en esta mañana. Pues la práctica como tal de la exposición es muy buena. Observaciones, sí, tenía en cuenta el tema de saber leer. Hay que proporcionar o conseguir ejercicios. Consigues en un libro para que de esa manera ejerciten y puedan leer más. Más fluido como tal. Otra cuestión es aprender un poco del personaje. Si vamos a exponer, tenemos que investigar sobre el personaje para que se nos sea más fácil, por ejemplo, hablar de él y no sea una lectura. Obviamente tenemos que leer porque hay datos curiosos que tenemos que leerlos y son difíciles. Pero perfeccionar un poquito en el tema es leer antes, preparar muy bien. Para cuando lleguemos a la clase, si alguna pregunta fluye o algo así, tengamos pues cómo responder. Entonces es un dato a tener en cuenta, estudiar el personaje un poquito antes. Gracias Elías, muy importante estas anotaciones que nos hace él. Ya se las hemos mencionado en otros apartes, pero agradecemos a Elías que nos las recuerda en esta mañana. Y tengámoslas presente para toda exposición, o sea, no solo las de filosofía, sino las de sociales, las de matemáticas, las de español. Toda exposición tiene ese mismo principio. Debo haberme preparado porque en cualquier momento me toca y no me deben tomar por sorpresa. De esa manera demostramos. No solo que hicimos una bonita presentación, sino que realmente tenemos dominio del tema que hemos escogido. Porque en este caso ustedes fueron los que decidieron escoger el personaje. Yo les di una lista de personajes y ustedes decidieron con cuál se iban. Listo jóvenes, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Elías que nos despida en oración y entonces terminamos el ejercicio de esta mañana. Ok, oremos. Querido y buen Dios, te amo, gracias Señor, porque permites que estemos en esta clase. Bendice a cada estudiante, Señor, al iniciar la siguiente. Queremos que tú vayas con nosotros y nos des tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Igualmente, profe, Dios los bendiga. Gracias, Rafael. Cuídense mucho. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias.